Este vídeo lo trae en eva.com, donde encontraréis los mejores juegos digitales a los mejores precios con grandes descuentos de forma fácil, rápida y segura tanto en España como Latinoamérica. Link en la descripción. Y para comenzar el vídeo, os dejo esta imagen. ¿Recordáis que hace un par de días, cosa así, se hacía eco una noticia, y yo hice vídeos sobre ello, de que Days Gone 2 habría sido cancelado, había sido denegado por Sony? Que también decía esa noticia, desde el mismo medio, Bloomberg, que lo que es The Last of Us tendría un remake. También daban otra serie de informaciones. Pues bien, ¡Desinformador! ¡Desinformador! Pues ahora vais a tener que llamarle, Desinformador, a Jeff Ross, director de Days Gone, que como veis en este tuit, básicamente viene a echar un capote a esa información. Abajo tenéis al articulista de Bloomberg, que dio la información sobre que Days Gone no había sido aprobado por Sony. Le habían dicho que no. Ese proyecto, ahora mismo fuera, vosotros lo deben estudiar, vais a estar trabajando para hacer otras cosas. Tóxico, 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 que tóxico el semo, eh, que tóxico. Pues aquí tenéis una doble ración de toxicidad, que básicamente viene a confirmarlo. De hecho, vamos a ver, antes de ir con el tema principal del vídeo, qué es lo que dice el director de Days Gone, que agradece el podcast al que han asistido y todo eso, tal, tal, tal. Y recuerda a este periodista de Bloomberg, que es un periodista que se toma en serio su oficio. Y continúa ahí esta frase lapidaria, eh, mucho ojo a esta frase, que es mortal. Dice, y tiene el lujo de ser más honesto de lo que se me permite. Está diciendo, o deja caer, que tiene bastantes cosas que decir. Que le gustaría soltar un par de cositas, pero, evidentemente, trabaja para alguien y si quiere ganarse el sueldo, se tiene que callar. Tiene que, sencillamente, hacer lo que se le dice y punto pelota. Vuelvo a decirlo. ¡Tóxico desinformado! ¡No! Pues bueno, la primera de esas informaciones está corroborada por el director de Days Gone. La primera de esas informaciones está corroborada. Ya nos quedaría por confirmar, de manera oficial, si finalmente habrá ese The Last of Us Remake y todo eso que se ha comentado últimamente. Pero bien, vamos allá. Vamos con un poco más de toxicidad. Buenas, y espero de verdad, espero de verdad, que todos aquellos señores que pasaron por aquí a decir que, oh, te estás haciendo eco de un bulo, no sé qué, no sé cuántos, eso no es verdad, eso no está confirmado. Yo en este canal comento las noticias y lo que se comenta. Y luego dejo mi opinión al respecto. Si no os gusta, pues buscaros otros artículos de opinión, buscaros otras fuentes, buscaros lo que os de la gana. Aquí intento comentar las cosas que me parecen interesantes, ¿de acuerdo? Como hace unos días también, me pareció interesante comentar lo que pasaba en el caso Hideo Kojima. También es un caso que se ha comentado, que se ha filtrado, que se ha dicho mucho por las redes, que ha sido una información que está corriendo como la pólvora. La llegada de Kojima a Xbox, y sería una llegada en forma de juego desarrollado para Xbox, con lo cual ahí, ya como comentaba en aquel vídeo, eso estallaría. Pero ahora la información va un paso más allá. Va un paso más allá, que estoy seguro que a todos los fans de Jim Ryan, que ahora hablaremos un poco de Jim Ryan, que hay mucho que comentar sobre él, ha dejado caer lo siguiente, la información. Dice que Jim Ryan fue precisamente el que rechazó el nuevo juego de Kojima, según afirma un reputado insider. Esta información la ha leo de un portal imparcial. El portal se llama TuPlayStation. ¿Vale? Es un portal completamente imparcial y objetivo. De ahí es de donde dicen que Jim Ryan, el jefazo de PlayStation, rechazó el nuevo juego de Kojima. Y en base a eso, pues es ahí donde parece que Kojima ha ido a buscar a ver quién le financia ese videojuego. Ha ido a otro sitio. Aquí de entrada, ahora voy a leer la información completa. Aquí de entrada, unos cuantos deberían de replantearse todos esos dramas que montaron hace poco. ¿Recordáis, no? Voy a poneros uno de esos dramas. Voy a poneroslo por aquí. Aquí lo tenéis. No nos hagas esto. Kojima. No voy a comprarme una Xbox. Ni siquiera por ti. ¿Os acordáis de esos dramas? Pues así, estuvieron durante días insultando a Hideo Kojima, diciéndole de absolutamente todo, algunos medios de información llamándole traidor. Algunos medios de información llamándole traidor, vendido, mercenario, no sé qué, no sé cuánto. Que de verdad, eso no auspicia ni guerra de consoles, ni auspicia nada, ¿verdad? Que no somos siempre los cuatro youtubers de turno, ¿vale? Pues quizá, quizá si esta información se corrobora. Si esto es real, que ha sido precisamente PlayStation, o en este caso Jim Ryan a la cabeza, quien ha dicho a Kojima, oye, ¿no nos interesas? Igual algunos tienen que rectificar y empezar a pensar que Kojima realmente sí quería en un momento dado seguir trabajando con PlayStation. Estaba cómodo en su trabajo, le parecía bien. Pero ha sido PlayStation quien Hideo Kojima ha visto algo que no les gusta. Ha visto algo que no les gusta. Por ejemplo, que del Death Stranding seguimos sin saber las ventas en PlayStation. Sí, se reportan los números que está sacando en ordenador, en PC, que parece que son bastante buenos, por cierto, muy buenos. De hecho, incluso las referencias del juego son bastante buenas. Pero en PlayStation no sabemos absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada. Está claro que en el público de PC ha encontrado la acogida que no ha tenido en PlayStation. Con lo cual esas palabras de Hideo Kojima recientemente, eso de que es un enamorado, que le gusta mucho trabajar en PC y todo eso, quizá tenga que ver un poco con que ha visto que ahí sí tiene un nicho de público al que puede llegar de manera más amplia también, quizá, ¿no? Pero bueno, vamos con la información. ¿Qué dice lo siguiente? Jim Ryan e Hideo Kojima están siendo protagonistas de las últimas noticias del mundo de los videojuegos. En esta ocasión, el reputado insider Shepsel Erg, o no sé exactamente cómo se pronuncia, en su habitual podcast, quien ha dado más pistas sobre el futuro del creativo japonés. Esta semana, varios rumores apuntaban a que la unión Kojima y Xbox en el futuro y esto tendría todo el sentido del mundo. Es decir, que vienen a decirte que ahora lo de Xbox cobra todavía un poco más de sentido, que es que Sony básicamente le ha abierto las puertas de par en par. Y ahí es donde Microsoft ha dicho, ¡Eh! ¡Tú para acá! ¡Tú para acá! ¡Nos interesas! Este insider ha apuntado que Jim Ryan rechazó de forma tajante el nuevo título de Hideo Kojima. De momento, no ha añadido más información al respecto y parece que ni siquiera se llegó a debatir ningún aspecto más del videojuego. Todo indica que no hubo ni siquiera una oportunidad. Que como tal, no se trata de que empezara el desarrollo de un videojuego y todo eso. No, no. Que le vino básicamente a decir, ¡Oye! Voy a hacer un videojuego y tal. Y le dijeron, ¡No! ¡Que no! ¡Fara! ¡Coge tu chaqueta! ¿Tú tienes tu estudio? Pues vete a tu estudio a trabajar. No, no interesa. Claro, evidentemente Kojima pues no es tonto. Es un creativo japonés. Os puede gustar más, os puede gustar menos. Pero le encanta hacer videojuegos. Es su profesión, es su trabajo, ¿no? Y pues en este caso, pues ha aparecido Microsoft en el otro lado que sí tiene una gran ambición de abarcar cuanto más pueda y parece que está echando el guante. No sé si eso acabará fructificando. No sé si quizás Sony, viéndole las orejas al lobo, igual rectifica y dice, ¡No, no! Kojima, vente para acá. Que como te vayas a Microsoft, eso va a ser un cartel demasiado llamativo. Pero vuelvo a incidir. Todos los que llamaban traidor a Kojima, todos los que le insultaban y decían esa clase de cosas, que insisto, te pueden gustar más o menos sus videojuegos, tal, 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 lo que tú quieras. Os puede parecer un personaje, no sé qué, no sé cuánto. Pero llegar al insulto, a la difamación, a llamarlo traidor, mercenario y todo eso, sencillamente porque se va a trabajar Xbox. De verdad, insisto, es que esto yo lo veo demasiado radicalizado, ¿ok? Perdonad que os diga, este hombre está simplemente buscando quién le financie, a quién le apoye sus videojuegos, ¿no? Y Sony es la primera que le ha dado el portazo. Se hablaba también de que con Google Stadia podía estar por ahí la cosa, pero ya sabéis que Google Stadia no va a producir videojuegos si hay cualquier posibilidad se desvanece. Así que Microsoft, con ese, vamos a decir, con esa pesca que está haciendo de llamar la atención por todos lados, ahí ha ido a buscar a Hideo Kojima. Todo esto se une a el mes fantástico de Jim Ryan. Jim Ryan está haciendo muchísimos amigos. Hubo el año pasado un determinado momento, un determinado momento en el que Jim Ryan empezó a ponerle la mosca detrás de la oreja a muchos fans de PlayStation, que fue cuando primero te dicen aquel discurso de nosotros queremos ser las generaciones y, por supuesto, los más, los fans, no, los ultra-mega-fanáticos. ¡Bien, bien! ¡Así se habla, así se habla! Juegos nuevos, nueva generación. Y luego coge y te mete intergeneracionales a última hora. Te dicen, no, no, que ni el Spiderman, ni el Horizon, ni el Subboy, ni no sé qué, no sé cuánto, todo eso son multigeneracionales. Y los dejó a todos con la cara partida. Yo siempre he creído que Jim Ryan es un troll. Yo creo que es un troll, ¿eh? Que el tío, lo llaman algunos, un infiltrado de Microsoft. Que han metido un infiltrado de Microsoft ahí en PlayStation para que vaya destruyéndola poco a poco, ¿no? De hecho, luego veo el lado contrario. Los Jim Ryan es el mejor del mundo. Os voy a poner en situación. Este hombre es Soul Raiden, ¿vale? Los más, los que lleváis mucho tiempo siguiendo la información, seguramente lo conozcáis incluso más que yo. Antes era el que estaba a la cabeza de PlayStation, ¿de acuerdo? Este hombre hace un par de años, hace un par de años, dejó PlayStation y entonces se fue cuando entró Jim Ryan. No sé, por un par de años, no sé si son dos años y medio, no lo tengo muy claro la fecha en la que se fue. Pero ahora, ahora muchos están pidiendo que Soul Raiden vuelva, que se vuelva a hacer cargo de PlayStation. ¿Y por qué saco a relucir esto? Aparte de porque lo están solicitando muchos jugadores y tal, por favor, Soul Raiden vuelve, no sé qué, no sé cuánto. Porque todos esos que ahora de repente se han vuelto ultra mega fans de Jim Ryan de ¡Mira qué bien lo está haciendo Jim Ryan! Todo lo que nos ha traído Jim Ryan, no sé qué. Os voy a dar un golpe de realidad. Tenés en cuenta que este hombre ha entrado hace como quien dice dos telediarios. Que los juegos que él ha acogido, como Gotis y todo eso, todos esos juegos ya se estaban desarrollando de antes. Ya venían de atrás, es decir, The Last of Us, Ghost of Tsushima, todo eso estaba anunciado desde hace un montón de tiempo. Todo eso ya estaba en desarrollo desde hace mucho. Este sencillamente ha venido no a recoger los sembrados, sino prácticamente ya le han recogido los sembrados y él lo ha puesto a la venta. A eso es a lo que ha venido. Que sabrá mucho de la contabilidad, que sabrá hacer muy bien su trabajo, todo eso yo no lo discuto. Pero ahora, está clara cuál es la situación. Jim Ryan ha venido cuando le han dejado como quien dice un All Stars preparado. Es como si un entrenador de fútbol llega a un equipo que está rodeado de los mejores jugadores del mundo y que acaba de ganar un montón de títulos. Pues claro, llega un nuevo entrenador y muy mal lo tiene que hacer para que eso se venga abajo. Y claro, a partir de ahí, ya estamos viendo ese cambio de decisiones. Esas tendencias lo que están variando. Ojo, hay algunas tendencias que ha cogido Jim Ryan que a mí personalmente me gustan mucho. A los fanáticos no. A los fanáticos no. Que fue ese segundo golpe para muchos de ellos que fue lo de decir que va a lanzar el Days Gone precisamente en PC. Y que no solo Days Gone, sino que es que encima dijo claramente que poco a poco vendrán más juegos. Que poco a poco más juegos de PlayStation en PC. Que va a ser una tendencia. Es lo que vino a decir. Que más juegos de PlayStation llegarán a PC. De PlayStation, de sus propios títulos. No de desarrolladoras terceras que han sacado como exclusividad en PlayStation. No, no. Que más juegos exclusivos de PlayStation ya saldrán en PC. A mí eso que queréis que os diga me encanta. Es que me parece estupendo. De verdad que queréis que os diga que ahora los usuarios de PC puedan disfrutar de los exclusivos de PlayStation. Pues está muy bien. Yo que queréis que os diga a mí esa noticia me agradó muchísimo. Claro, insisto, a la fanaticada, pues por supuesto no, 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 no. ¿Por qué? Porque han sido muchos años de inculcarte que es exclusivo de consola, exclusivo de consola. Por eso que comenté el otro día ese elitismo de yo tengo lo mejor porque es exclusivo de esta consola y no sale en más sitios. Yo insisto que eso siempre lo he visto un poco una bajadería personalmente. Pero bueno, eso por la parte buena. Por la parte mala, pues como hemos comentado unas malas praxis y algunas cosas que es curioso, que es curioso que se ha criticado más. Se ha criticado mucho más. Por ejemplo, esto, lo de que salgan los juegos en PC más que que te suban el precio de los videojuegos. A mí la verdad que eso me hizo estallar la cabeza. A mí eso me hizo estallar la cabeza. Incluso, se ha criticado más el hecho de que sus juegos salgan en PC que el que se haya encargado Japan Studio. Incluso que eso. Y ahora digo más las palabras del principio que he comentado del director de Days Gone que le gustaría decir unas cuantas cositas. Está claro que ahí hay mucha gente que no está muy contenta con lo que está sucediendo. Eso lo tengo muy claro. Porque ahora un estudio que podría estar desarrollando un Days Gone 2 que oye, que puede gustaros más o menos. A mí el Days Gone no es santo de mi devoción. No voy a venir aquí ahora de nuevas a hacerme fan de Days Gone. Precisamente no es un juego que me haya nunca llenado absolutamente nada. Pero sus fans digamos que ahora mismo ¿qué es lo que tienen que estar pensando? Cuando han dicho que su estudio de desarrollo el estudio de Days Gone ahora está destinado a trabajar en el multijugador del The Last of Us 2 que veremos saber cómo sale y veremos cuánta utilidad acaba teniendo en el largo plazo. Y luego pues trabajando en ese supuesto nuevo Uncharted en ese supuesto nuevo Uncharted que dice que estaría desarrollado en parte por ellos ¿no? Que estarían apoyando a Nautilus o no sé quién estaba por ahí. Claro todo eso insisto son las políticas que se están buscando tantos años de hablar de la rentabilidad hacemos la rentabilidad pues aquí esto es lo que ha traído si, si Jim Ryan de rentabilidad sabrán más que nadie sabrán más que tú sabrán más que yo sabrán más que un montón yo no le voy a discutir sobre rentabilidad y de hecho que saque su juego en PC es síntoma de que este tío sabe de que este tío sabe y no cuando criticaban a Microsoft por sacar su juego en PC porque Microsoft se está forrando la lista de los más vendidos en Steam ahora de repente casi todo son juegos de Microsoft el Forza Horizon el Sea of Thieves una rasa en ventas espectacular lo que está teniendo hoy Microsoft espectacular de sus propias licencias y eso Sony lo sabe eso Jim Ryan lo sabe perfectísimamente pero ¿qué es lo que pasa? que quizás se está perdiendo un poco lo otro que tanto gustaba en Playstation esa apuesta por una cierta variedad de videojuegos y tal y ahora parece que van a ir a tiro fijo incluso ya desplazando a Kojima ya incluso desplazando a Kojima vuelvo a incidir si esa información se confirma ya incluso han sido ellos los que han desplazado a Hideo Kojima para que no siga trabajando con Playstation ¿por qué? seguramente porque no lo ven rentable porque ese Death Stranding no tuvo las ventas que esperaban que sí tuvo mucha publicidad el videojuego costó un dineral hicieron lo mismo mandaron a muchos trabajadores de guerrilla para trabajar en el Death Stranding y claro pues al final se han encontrado con que quizá los números no daban todo lo que deberían de dar y así pues están las cosas sí rentabilidad todo lo que queráis todo muy bonito ahora sinceramente ¿estáis contentos con el rumbo que está tomando? veremos en que acaba todo esto hasta entonces ya sabéis que como siempre tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo ¡Gracias!